Bueno, pues voy a preparar una comida que ahora, en estas fechas, con el calos que hace es apetecible. Salpicón de marisco. Bueno, pues voy a decir los ingredientes. Necesitamos 600 gramos de melusa cocida, 450 gramos de mejillones, 250 gramos de pulpo, 800 gramos de gambón, que puede ser también cocido, puede ser también gamba, y luego aceite de oliva, sal, vinagre, dos tomates, una cebolla fresca y un pimiento verde. Esos son los ingredientes. Bueno, yo ya tengo cocido lo que es los mejillones, las gambas, o sea, el gambón está cocido, el pulpo y la melusa. Y ahora lo que voy a hacer es limpiarlo, quitarle su cáscara, su espina y la concha al mejillón. Y nos ponemos a alinearlo. Bueno, pues ya tengo lo que es la melusa limpia, sin la espina, sin pellejo. Le he añadido también 16 barritas de surimi, que también le llevan. Y lo tengo todo desmenuzado. El tomate, los dos tomates ya troceados chiquitos, como veis, trocitos chiquitos. Lo vamos a añadir, porque es el tomate, la cebolla y el pimiento, muy pequeñito también. Le vamos a añadir la sal, el aceite de oliva. Y yo he echado 3 cucharadas de vinagre, o 3 cucharadas sopera. Y luego ya, ustedes probáis, como os gusta de sal y de vinagre. Que esté un poquito fuertecito, pero eso ya a gusto de cada uno. Y ahora pues, removemos. Bueno, pues ya tenemos alineada el salpicón. Y he reservado unos gambones para abornar el plato. Bueno, pues queda probar. Ya os digo que probéis la sal y el vinagre, como más os guste. Y a probar. ¡Delicioso! Está buenísimo. Y fresquito. Se mete ahora en el frigorífico. Está buenísimo. Es un plato también que para ahora, con estos calores, y está divino. Con una cervecita fresquita, entra. Como veis. Bueno. Pues, seguid viendo este canal. Verás como os gusta, está este plato. Y suscribirse si no estáis suscritos. Porque así nos ayudáis. ¿Vale? Y os doy las gracias a todos los que estáis viendo este canal. Esta receta. Y siempre digo que perdonad por los errores que salgan y como esté grabado. Pero no soy una experta en esto. Bueno, pues muchas gracias. Un beso muy grande. Y hasta pronto.